Acá. Porque esto resulta que hace parte de las políticas públicas en educación. Yo creo que muchos de ustedes saben, se han entrenado y les exigen que trabajen en inclusión a la luz del DUA, del diseño universal del aprendizaje, ¿sí? A mí en una clase de estas, no, profe, es que este modelo es buenísimo. Yo no lo conocía. Y en la misma clase comenzamos a investigar, o sea, en la clase de neurociencia cognitiva, y oh sorpresa cuando nos encontramos, que gran parte de la teoría que soporta el DUA, el modelo, el diseño universal del aprendizaje, es una teoría que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Sí? O sea, ¿cómo van a decir que hay partes del cerebro? O sea, que esta parte del cerebro es la relacionada con la percepción, o sea, una parte tan gigante, ¿sí? Que esto es el pensamiento lógico, o sea, de cuando acá la corteza prefrontal, toda, se encarga del pensamiento lógico, y entonces los ganglios basales, el tálamo, el hipocampo, no participan en el pensamiento. O sea, pues, con pensamiento lógico, tú necesitas una cantidad de cosas, y principalmente que te enseñen a pensar lógicamente, ¿no? Este tipo de cosas, por tratar de volverla, o sea, es una teoría que tiene una buena intención, como las inteligencias múltiples, ¿no? Como las estilos de aprendizaje, son teorías bien intencionadas, ¿sí? Pero que al tratar de volverlas científicas, y usar neurociencia para volverlas científicas, para descrestar calentanos, terminan desacreditándola, ¿sí? Para muchas personas, en la actualidad, mucho más rigurosos, el DUA es el neuromito que reemplazó los estilos de aprendizaje, ¿sí? Y tanto en Colombia como en Norteamérica, este modelo es el que se usa en los modelos públicos de educación y de inclusión al habla. O sea, su objetivo era eliminar barreras y facilitar el aprendizaje, pero lo hacen mal al usar una teoría que es insostenible y sin evidencias. No hay evidencias que digan que usar el DUA, o sea, evidencias cuantificables, ¿no? Publicadas, revisadas por pares. Porque alguien me puede decir, sí, alguna vez en mi curso los niños eran más felices, pero eso son experiencias simplemente, ¿no? Anecdóticas. Si tú crees que de verdad está funcionando, haz un estudio, toma medidas, públicalas para que no se nutra el conocimiento científico. Hasta el momento eso es bastante limitado, ¿sí? Y si lo que tenemos es ese tipo de artículos y de trabajos que realmente critican, ¿sí? Por lo menos la parte metodológica de esa aproximación, ¿sí? Por un lado, primero, los resultados no respaldan un rendimiento superior en currículos, entornos o aulas construidas a partir del DUA. ¿Sí? Del Universal Design Learning. La sugerencia que nos hace este artículo, o sea, estas son las dos conclusiones de este artículo, ¿sí? Es que, si se va a hacer, tengan cuidado, porque muchos de los supuestos son confusos, complejos y muy difíciles de llevar a cabo. Este artículo, que está acá en rojo, de Boisen, lo que nos dice es, uno, no hay evidencias que avalen la efectividad del DUA. Dos, la mala operacionalización del concepto, de los conceptos básicos del DUA, ¿sí? Bloquean la metodología científica para probarlo, o sea, pasa siendo como algo más de religión, de fe, algo chévere. En últimas, se habla de que es un nudo gordiano, es decir, que no tiene solución para su validación, o sea, no hay pruebas que se puedan validar psicométricamente para hacer, por ejemplo, para medir el DUA. Sobre, exageran la diversidad, ¿sí? Otro concepto de estos que está de moda actualmente es neurodiversos, que no dicen mucho más. Pues sí, son diferentes, pero diversos, como que eso suena raro. Sobre énfasis en el ajuste de la enseñanza y la diversidad del aprendizaje. Visión ridiculizada de la neurociencia, principalmente, con un exceso de localizaciónismo, modularidad y una distorsión de lo que es la plasticidad cerebral. A esa conclusión llega voicing. Ahí está el artículo. Todos esos artículos están en la carpeta de lecturas, por si ustedes lo quieren analizar. ¿Listo? Bueno, eso porque muchos de ustedes tal vez usan el DUA. ¿Sí les ha tocado usar el DUA? Hasta el momento no lo hemos escuchado, o por lo menos yo. Lo he escuchado, pero no lo he utilizado. Yo sí, perfecto. Sí, es que es la instrucción del Ministerio de Educación. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? Pues, lo he visto, de hecho, lo que usted dice está ahorita como de moda, pero pues, digamos que siempre me ha causado bastante dificultad, sobre todo porque en mi caso trabajo con niños que tienen trauma y traumatismo. O traumas severos, traumas graves y les mandan unos dudas que, la verdad, esa vaina no sé qué es lo que pretenden. En uno de los artículos lo descomponen, ¿no? Porque entonces, y hacen todo el análisis de esos que yo les estoy presentando, porque el modelo como que parte como de cinco categorías y de esto descomponen en posibles modificaciones. Al final terminan siendo como 30 posibles modificaciones del ambiente escolar o de las adaptaciones curriculares. Y, pues, lo que digan, esto es inmanejable. O sea, esto no se puede aplicar en la vida real, lo que tú dices. Sí, ¿sabes? En última manera es construir un colegio al pelado. A cada niño. Con esas especies. Entonces, y que si eso cree que eso está bien, no, pues, la verdad, yo creo que eso está re loco, pero sí, está de moda. Está de moda. Y, por ejemplo, dicen que esa es la neurociencia. ¿Sí? Tienes toda la razón, Jonathan. Bien, mira, de pronto la teoría sirva, pero lo que se critica es no uses neurociencia, o sea, no hay necesidad, ¿sí? O sea, no hay necesidad de utilizar neurociencia para respaldar una postura de género en algunas cosas. O sea, hay teorías que no necesitan, y que si tú llegas a usar, o sea, es como usar mecánica cuántica, ¿sí? Para explicar las decisiones políticas o la decisión de voto de las personas. Pues, cuando tú te construyas teorías usando teorías tan rebuscadas, pues, lo que haces es dañar tu teoría porque la desacreditas, ¿sí? Entonces, la intención de las personas que crearon el DUA es importante porque sí se requiere un modelo pedagógico para la inclusión. Se necesitaba. Esto trata de estandarizar ciertos componentes importantes, pero no me vengan a decir, no me vengan a poner esos modelos de cerebro, ¿sí? Que son completamente ridículos y que no tienen nada que ver con lo que funciona el cerebro en realidad, este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, ahí uno dice, no, pues, esta gente, por querer hacer más, terminan haciendo menos. Y como el que no sabe neurociencia, cree que sí, le están hablando de una teoría probada, porque es que dicen, esto es probado por neurocientíficos. Y no hay ni...